Ese cabrito que le roba con la mosquitos Y estoy viendo Bobito, ¿cómo te vas a matar a mi casa? Yo ni a prago, ¿verdad? Yo siempre me hace una nuca y bueno Yo descansé ya, yo le he dejado un par de pataditas Pero en el mundo, yo descansé Que vas a la roba, si te vas a caer No te aguantar nada Yo sé que estás a un cato Y me estás re desplashando Chupé, me vi en la verda y bueno, yo igual te sigo descansando Gato, para los pibes Venía acá para representar, ¿qué? Tus nalgas, pero frías Te van a calentar y te van a quedar colorada Que queden todos los chulazos que yo estuve ahí dando y parleando Y para ver, yo estoy así Dice que anda descansando Después de que lo agarra a palo y le gane en esta copia Va a quedar como Giovanni, refugiado Entendió lo que ando pateando Ey, entendió lo que hay un fraquito en Mcdonald ARN, un arma de gran calibre Y por la Big Mac, este muerto de hambre, que nadie lo frene Ey, se me va Entendió lo que viene y se va Pero la seda que no quedará Solamente el reshock que se consumirá Y este es para la cárcel Después se irá como Giovanni Ey, me dicen que me robó el Guarni en la moto De aduoso, chúpame el choto Ey, entendió lo que viene Parla tiene tiempo No Qué bacanas tiempo Va doble Va doble Ole F de ahora Va doble F y después responde Muah ¡Vale, dale, Pablito! ¡Vale, dale! ¡Vale, Pablito! ¡Pablito está empefado! ¡Pablito está empefado! ¡Está drogado! ¡No se aguanta la toma! ¡Ey! ¡Y siempre en el paso lo agarran de broma! ¡Es una joda! ¡Lo maquinean! ¡Ey! ¿Entendés lo que? ¡Llega la madrugada arrancándote a las 6 de la mañana! ¡Vos sos más boludo! ¡Giovanni me robó la moto y como vos te denunció la hermana! ¡Ey! ¿Entendés lo que viene así? ¡La rima sana! ¡Ey! ¡Este no es un humano! ¡Es un pez que lagarto! ¡Estoy harto! ¡Y lo mato! ¡Ey! ¡Así que le metrás 3 tiros! ¡Y bueno, ahora vos vas a sentir de mi bala en el cráneo! ¡El impacto! ¡Ay! ¡Se me va! ¡Entendés lo que? ¡Este no quedará! ¡Y el forro siempre lo fumará! ¡Pero nunca lo comprará! ¡Siempre lo pescará al día! ¡Ay! ¡Se me va! ¡Ya! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quiere decir que me andás sacando el cuero para que escuchen a 4 vientos? ¡De última vos sos un puto! ¡Yo te lanzo igual y nada me afecta de lo que me decís! ¡Uuu! ¡Y yo ya sabía que yo en mi paso siempre yo tengo mi droga! ¡Amigo! ¡Ando así porque estuve encarabanao! ¡Amigo! ¿Sabés a dónde me fui? ¡A mí no aguantes las guachas! ¡Guachos! ¡Ey! ¡Es un grato! ¿Cómo andás tirando free? ¡Chupándole los huevos a los pibes! ¿Para qué te dan un trago de vino y una seca de porro? ¡Ey! ¡Yo sé que! ¡Tío! ¡La verdad yo ahora voy a fluir y mozo un puto! ¡Y yo estoy allá allá en el culín! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Vos sos un rengil, sos un pancho amigo! ¡No hay que decir que yo soy fiquero así vos me andas subando el gancho! ¡Adiós! ¡Esto! ¡Un aplauso! ¡Aplauso! ¡Pablito! 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 ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pablito! ¡Dale Palito! ¡Réplica! ¡Réplica! ¡Más réplica! ¡Más réplica! ¡Dale Palito! ¡Pablito! ¡Pablito! ¡Dale Palito! ¡Dale Palito! ¡Dale Palito! Y bueno, no sé si me equivoco, yo les quiero decir y a entender que vos sos un puto. Si todos los pibes del baile, vos te bajabas la tanga para que te dan un pucho y yo un trago. Me pasaba de reseco, resecuencia. Andabas ruqueando, pero trago de las mesas. Y si yo ponía a menear y para que todos los pibes vayan y le peguen una glasa y le dan un trago a ella ya. ¿Para qué? ¿Para seguir caminando? ¿Para seguir esta vez y tomando alita? ¡Esa! ¡Pablo! ¡Pare! Yo sé que ya estás rea puta. ¡Grabio! Gracias por traerme el gusto, Mati. ¡Grabio! ¡Grabio! ¡Ey, Pablito anda carteleando que fue a mina, pero cero mina, su pueblo con ninguna! ¡Ey! Porque nadie lo juna. ¡Ey! ¿Entendé lo qué? Yo con tu rap me aburro. Me acuerdo cuando fuimos a Pueblo. ¡Ey! Alto pasito de turro. Me acuerdo. Estaba re loco. ¡Ey! Si no era el que andaba piqueriendo tragos, era vos el que la cagó esa noche. ¡Ey! Me acuerdo que a la salida de Pueblo te subiste con un loco a un coche. No sé. Estaba de escabio. Pa' mí que te reviolaron de... ¡Aaah! 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 ¡No me respeta! ¡Ya dale respuesta! ¡Ey! Y aguantate después si querés la respuesta. ¡Aaah! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Dos! ¡Uno! No, macho, no pa' bien. ¡Vas a doble F! Un aplauso que pasó segunda, loco. ¡Vamos!